Muy buenos días y de esta manera iniciamos la semana lunes 21 de diciembre. Mira, se me había ido 21 de diciembre. Ya nosotros estamos todos listos para informarles tanto en el acontecer nacional e internacional en una nueva emisión de AN7 Amanecer. Compañera de Cires Santo, muy buenos días. Buenos días, para mí un placer compañero compartir el set con usted y la verdad es que una semana usted bien lo dijo, 21 iniciando este lunes. Yo sé muy bien que usted está contento porque esta semana se come bastante, sobre todo al final de la semana. Y la gente está preparándose, ya mucha gente este fin de semana en la calle, comprando quizás esas ropitas que quiere ponerse para compartir en familia, los materiales para la cena de Navidad. La gente adelantando compras porque sabe que esta semana va a ser un poco complicada, sobre todo por la cantidad de personas, que normalmente siempre sucede, cada diciembre algunas personas pues dejando quizás todo para última hora, comprando quizás los de la cena para el 24, pero siempre hay gente que toma esas previsiones y nos llama muchísimo la atención la cantidad de personas en la calle, pero aún con el tema de la pandemia no deja de hacer ese ruido. Quizás uno se alegre y yo, guau, qué bueno que la gente tenga ese ánimo navideño de poder compartir, esa disposición de compartir, tener ese, digamos, reunión familiar en cuanto a la Navidad se refiere, pero siempre te choca con el tema y yo, guau, el distanciamiento, mira cuánta aglomeración de personas. Y a pesar de que tengan las mascarillas, compañeros, compañeros, o sea, estamos hablando de que la gente estaba amontonada en las tiendas, sabemos muy bien que no, o sea, no son los protocolos que deben llevarse y además de eso también en los supermercados y mercados, la gente haciendo sus compras para fines de lo que tiene que ver con la cena de Navidad. Esperemos que esto no tenga repercusiones mayores más adelante. Bueno, obviamente las va a tener, esperemos que obviamente no, sabíamos que este iba a ser un año bastante difícil, sobre todo con el tema de las reuniones y aún así mucha gente decidió casarse. Casarse y no tan solo... Y como que se pusieron de acuerdo este fin de semana, como vamos a casarnos todos. Exacto, una bodita que pasaba de más de 200 personas, 500, para ser exacto. Bastante lamentable que todavía más de nueve meses de pandemia en la República Dominicana desde el inicio, porque en el mundo tiene obviamente muchísimo más tiempo, pero desde que conocemos el inicio, que fue primero de marzo, famoso italiano, primer paciente reportado en la República Dominicana con coronavirus, y todavía haya que repetir. Yo todavía tengo mis dudas porque no sé de cómo vamos con el tema de los protocolos, con las medidas, todavía parece como que no las tenemos claras, si vale para un lado, si vale para otro. Y aún hayan justificaciones, luego de haber cometido este hecho, de que se llevaron los protocolos y previamente se hicieron las pruebas reglamentarias, ya se supone que hay un decreto ya estipulado, que todos conocemos, entonces hay que tratar de mantener el distanciamiento como se ha pedido. Un tema bastante complicado, hablando justamente del tema de las medidas y los protocolos que todavía debemos implementar, y aparece una nueva cepa del coronavirus, esta vez en el Reino Unido, Europa prácticamente ha acercado nuevamente sus fronteras para evitar más contagios, parece que este 2020 no se va a acabar. No, este 2020 ha estado bien cargado, o sea, yo de verdad creo que la gente no va a quedar con gusto de decir, ay, el 2020, no, la gente lamentablemente se va a alegrar de que este año termine de eso. Y tenemos a la vuelta de la esquina el 2021, esperando a ver cómo va a iniciar, de esta manera sí nos recibe este mes de diciembre, con el tema del COVID todavía sobre la mesa y como prioridad mundial, pero hay que salir adelante y nada, ya estamos aquí, hay que informar a la población, a todos estos televidentes que nos están sintonizando a esta hora, así que, ¿qué le parece compañeras? Y vamos a repasar las noticias más resaltantes del fin de semana. Vamos, claro que sí, estoy de acuerdo. Y vía WhatsApp nos llega este video que como siempre los cibernautas comparten a través de nuestro número directo para hacernos llegar las principales noticias. Y aquí vemos el siguiente video que corresponde a una boda que se celebraba este fin de semana en el Country Club con cerca de 500 invitados y el puertorriqueño Nicky Jan como artista invitado, según denuncias que circularon. Los novios serían, según quienes compartieron el video de la fiesta, Nadia Rizek Guerrero y Mariano Sanz. Este supuestamente es sobrino del director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón. En el video se observa a un grupo de personas alrededor de la tarima, desde la que Nicky Jan canta y al lado de él, a los novios bailar. Lo que veníamos conversando, el tema del distanciamiento obviamente cero, 500 personas en lo que se puede ver un espacio cerrado, un salón obviamente de fiestas. Ellos... No deberían haberle realizado las pruebas correspondientes antes de la boda a cada una de las personas que se encontraban allí presentes, pero de igual modo, compañero, o sea, se supone que no deben haber personas aglomeradas en ningún espacio cerrado. Además de eso, las actividades están las concentraciones de personas, actividades con concentraciones de personas. Se supone que por decreto están prohibidas, entonces no deben haber personas privilegiadas, es lo que se supone. Me llama la atención, compañero, usted que maneja esa fuente, y sonará quizá un poco irónico, si ya se pronunciaron los artistas porque Nicky Jan sí cantó en ese evento. Algunos de ellos estuvieron, obviamente, externando su punto de vista en cuanto al tema. Sabemos muy bien que en cuanto al género urbano, la mayoría no han dicho nada, ¿por qué? ¿Verdad? Tienen que mostrar su apoyo al colega. Lo que sí es una realidad, que al Nicky Jan se le pagó para que realizara esta fiesta. Ya cuando se realizan este tipo de eventos, los artistas, por criterio propio, se supone que deben apelar a la conciencia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo no puedo realizar ese evento. Así es, sí, entendiendo y conociendo las limitaciones o las medidas, protocolos que existen en la República Dominicana. No estamos muy lejos, eso sale en las noticias. Así es. ¿Verdad? Lo busca por internet, allí sale qué es lo que está regulado y lo que no. Y en este mismo sentido, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste abrió una investigación en torno a esta celebración multitudinaria en Santo Domingo Country Club, con el objetivo de establecer responsabilidades y gestionar las sanciones correspondientes. El procurador fiscal, Eduardo López, titular de la Fiscalía de este Distrito Judicial, aseguró que el Ministerio Público siempre perseguirá que carguen con la responsabilidad las personas, conforme a la ley, quien es violenta en las disposiciones establecidas por el Estado para la prevención de contagios con el coronavirus que provoca esta enfermedad, que es el COVID-19 y que se ha extendido a nivel global, ya ha enfermado a más de 159 mil personas en la República Dominicana, con más de 2 mil defunciones, exactamente 2 mil 382, según el último boletín sobre la pandemia emitido por el Ministerio Público. Y vemos precisamente imágenes de lo que fue este operativo llamado cierre, cierre temporal, como había anunciado, allí lo vemos el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, a través de su cuenta de red social en Twitter, vemos agentes de la policía que se presentaron, llama la atención, y es lo que llamaba la atención durante todo el fin de semana a través de las redes sociales, que en este caso llegaron tarde los agentes, llegaron después, se atrasaron porque estaban en la de Santiago, y estaban muy atentos a los de La Vega, y por eso entonces llegaron un poco tarde. Pero bueno, se cumplió ahora con el cierre, obviamente hasta acá no se va a criticar, pero wow, hay tantas cosas que hablar de verdad, quedan muchas preguntas al aire. Así es, muchas dudas, sobre todo de por qué acá llegan luego del evento, y en otras ocasiones pues llegan después. Aunque hay que decirlo, que las anteriores también, o las otras bodas, tanto como la de La Vega, la de Santiago, recordar también aquella en el inicio en la que asistió Jenny Polanco, ya fallecida, uno se pregunta tantas cosas, pero nada. Quedan muchas preguntas abiertas, esa es la verdad. Así es. Y compañero, continuando en ese mismo tenor, la Junta Directiva de Santo Domingo Country Club aclaró que la celebración de la boda, en aquel evento realizado el pasado viernes, el establecimiento cumplió con los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades. Un comunicado indica que se equipó a cada uno de sus colaboradores y personal de servicio con mascarillas, lentes, guantes, alcohol, gel alcoholizado y redesillas para realizar sus funciones. Además, aseguran que las medidas fueron ampliamente socializadas y reforzadas por los organizadores del evento y compartidas por los debidos canales de comunicación con las partes interesadas, expuestas visualmente en el área utilizada. Bueno, en cuanto al tema de los protocolos, hace mención de las mascarillas solamente en los colaboradores y en el personal que estaba trabajando. Exactamente, o sea, en cuanto a las personas... No, ahí los vemos bastante aglomerados. Sí, bastante aglomerados, no hay un distanciamiento, nadie tiene mascarillas, todo el mundo cantando las canciones a coro, que sabemos muy bien que los fluidos precisamente son los que pueden afectar con el tema en cuanto a la contaminación y que se transfiera el virus. Entonces, bueno, en ese mismo orden podemos decir que fue todo un desastre. El tema de las familias involucradas en esto, también le habían comentado algo que se habían cumplido el tema de los protocolos. Bueno, obviamente van a defenderse hasta ahora, pero la situación es bastante complicada, sobre todo cuando se compara con otras situaciones. Ya así, cuando uno lo ve, ya es bastante complicada por un tema de que, imagínense, cada persona en estos momentos está cumpliendo lo que es un toque de queda, que deben estar en sus casas, entonces vemos esto, que obviamente no están en sus casas, imaginamos que acá amanecieron. Exacto. Para tratar de no incumplir con el tema del toque de queda, pero como ya comentábamos antes, quedan más dudas que respuestas ante este caso. Así es. Y las imágenes que veremos a continuación pertenecen a un allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahí vemos este momento, mientras realizaban lo que fue este allanamiento en la Torre Gil Roma, ubicada en la calle Matzenríquez Ureña, en el sector Evaristo Morales, donde dos ciudadanos boricuas fueron detenidos. El operativo fue realizado por parte del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Según los datos suministrados a este medio, contra ellos había una orden internacional de captura por narcotráfico desde el año pasado. Los detenidos son identificados como Vladimir Natera Abreu y Josep Yomar Rivera Verdejo. Ambos están en la Dirección Nacional de Control de Drogas y custodiados por los Marshall. Y el irrespeto al toque de queda continúa, señores, y específicamente en el municipio de Nizao. Estamos viendo estas imágenes ahí en pantalla. Esto ocurrió en Don Gregorio, municipio de Nizao, en pleno toque de queda. Un grupo de personas que no respetaron para nada las medidas que han sido puestas desde el inicio, ni el distanciamiento social. Un grupo de personas que no respetaron para nada las medidas que han sido puestas desde el inicio. Y continúan los enfrentamientos. Esto también nos llega vía WhatsApp al 829-420-1245. Este video desde el sector de Ato Nuevo, en Villa Carolina. Varios jóvenes se entran a trompadas y pedradas en la madrugada de este domingo. Los vecinos denuncian, nos denunciaron, en este caso enviándonos este video que habían llamado a la policía. Y esta nunca se presentó en este lugar. Y un joven fue ultimado a tiros por dos sujetos en una motocicleta. El hecho ocurrió en el sector de Los Alcarrizos, en la calle 23, este fin de semana, en su lugar de trabajo llamado Canel. Continúan los conflictos en Bávaro, algo que también ha dado muchísimo de qué hablar. Nos llega justamente este video de un trabajador de la famosa plataforma digital, llamada Uber. Obviamente, denunció que fue interceptado por taxistas que operan en la zona de Bávaro, Punta Cana. Quien al preguntarle sobre los pasajeros que se suben a su vehículo, habían solicitado obviamente este servicio. Él le advierte, no un policía, sino este mismo taxista, que él está detenido. Posteriormente, el conductor fue detenido justamente por algún miembro especializado de seguridad turística. El cual procedió a retirarle sus documentos de identidad, alegando que tendría que pasar a buscarlo por el destacamento de esa localidad. Se recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant, instó a conductores de esta plataforma digital a detener los servicios temporalmente en los aeropuertos e informar a sus clientes que no pueden prestar este mismo. Intrant, además, hizo este pedimento hasta que la situación regulatoria de toda la empresa sea aclarada por las autoridades. Lamentable esta situación. Bueno, aquí vengo llegando por los clientes. Miren cómo están los taxistas, miren cómo me están esperando, miren cómo me están esperando. Los dueños de Punta Cana, miren los clientes cómo están. Esto me lo llevo yo en el nombre del padre. Juan Pablo, mucho gusto, Luis. Adelante. ¿Con el equipaje? Así, claro. Miren cómo los clientes están montando de rápido, porque los dueños de Bávaro no quieren que ellos se vayan. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo es posible que estemos nosotros viviendo esta situación? De terror. De terror, oigan eso, de terror. Los mismos clientes lo dicen. Vamos a ver qué quiere el señor. Dígame, caballero, buenos días. Buenos días, señor. ¿Todo bien? ¿Y esa gente, dígame? Ellos solicitaron un Uber. Uf, porque usted está detenido. Van al aeropuerto. No, yo no estoy ningún detenido. No. ¿Quién no? No, señor. Hable con el comandante. ¿Dónde está el comandante? Que venga. Hable con él. Ok, perfecto. Ok, chévere. Saludos, comandante. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Ok, excelente. Ellos me dicen que yo estoy detenido. Quiero saber el por qué, mi señor. ¿O yo? ¿Perdón? Ellos me dicen que yo estoy detenido. Quiero saber el por qué. ¿Qué, señor? ¿Pero no traje toda la punta a ellos? ¿O yo te digo qué es el perro? Sí, señor. ¿Tu licencia? ¿Se lo juro tu matricula? Sí, señor. Claro que sí, ahora mismo. No tengo ningún inconveniente. No debería tenerlo. Claro que no. Mira mi cédula. Ah, ese es el vehículo, caballero. ¿Me tengo que desmontar? Sí, tiene que desmontarse el vehículo. Ok. Mi licencia, ¿qué usted quiere? No, suyo, 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 vehículo. Excelente. Demos un segundito. Desmontarse el vehículo en español, dos veces. Sí, me voy a desmontar. Desmontarse. Bueno, miren mi documento. Estos son mis documentos. Mi licencia, mi seguro y todo. Esta es la vía pública. Sí, venga, venga, venga. Esta es la vía pública, venga. Yo estoy recogiendo unos turistas que me solicitaron un servicio de Uber. Y por aquí estamos. Por favor. Taxi, todo lo demás. Pero que Uber no tiene derecho a ser. Claro que sí. Y nosotros, ¿qué? Claro que sí. No, yo no estoy violentando ninguna ley. Ninguna estoy violentando. Sí, 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 tiene razón. De vuelta allá, ve. Bueno, Pablo, no pasa nada. ¿Todo bien, eh? Aquí están los turistas. Están aquí montados. Muy bien, ¿verdad? Habla español usted. Sí, sí. ¿Usted solicitó que es un Uber? ¿Se quiere ir con los taxistas o con el Uber? Con el Uber, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto. Dame eso se ve con la moneta. Sí, claro. Yo te la vi, ¿no? No, no. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Cuando tú retones al aeropuerto, vay a esta camada con tu documento. Tú vas, él te va esperando y entrando. Ok, muchísimas gracias. Ustedes vieron cómo procedieron. Eh, lo primero es, venga acá, comando, por favor. Por favor. Mire, no puedo transitar sin mi documento porque no puedo andar sin licencia y sin cédula y con turistas enganchados menos. Permítame la cédula o la licencia por si alguien me detiene, por favor, eh, yo volver. Tiene que darme uno de mis documentos para yo transitar porque así no puedo transitar. Y mi licencia, sobre todo la licencia primero. La cédula yo la puedo recoger, pero déme la licencia, venga. Que si me paro un amé por ahí, yo sin licencia. Yo vuelvo por mis otros documentos. Muchas gracias. Esta es la situación que estamos viviendo aquí en Bávaro, Punta Cana, señores. Esto es a diario. A diario. Este es el diario vivir de nosotros aquí. Ya ustedes ven cómo que está la situación aquí en Bávaro. Vámonos. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, al mejor estilo de una mafia, como habíamos prácticamente toda la semana y en los últimos días se han mostrado videos, no es un tema de defender a unos o a otros, es las formas que están aplicándose en estos momentos. Yo creo que aquí aplica la frase que dice que no es cuestión de fondo, sino de formas. Sí, y se está intimidando a los turistas, es verdad que acá los vemos más tranquilos, pero esto no habla muy bien del turismo de la República Dominicana, que se intenta obviamente reforzar, que se intenta levantar, luego de haber sufrido tanto por el tema de la pandemia y que ahora los turistas decidan obviamente visitar el país, distraerse, pasarla bien, tratar de obviamente de buscar nuevamente, realzar nuevamente el turismo, y entonces ahora nos encontramos con esta situación. Voy a que haya para ir cerrando, comentar algo que ha colocado el ministro de Turismo David Collado a través de su cuenta de Twitter, dice que creen obviamente en la libre empresa y libre competencia y apoyan a esta empresa de plataforma digital para taxis que trabaja en la República Dominicana. La autoridad competente y responsable Intran dice, junto a otras instituciones, está en mesa de trabajo con Carlos Ferdinand, que es el representante de esta empresa en el país y quien se comprometió a trabajar de la mano con las autoridades. le solicitamos a la mayor brevedad presente una solución final que garantice el respeto, la seguridad y tranquilidad de extranjeros y dominicanos en los polos turísticos. Esta solicitud es para la empresa digital, no para los taxistas que apoyados, por cierto, en oficiales de la policía que sin ningún tipo de, digamos, protocolo especificado quitan los documentos de identificación a estas personas que también son dominicanas y que también necesitan comer y trabajar. Sí, y es como usted puntualizaba, compañero, o sea, no hay, esto no deja para nada una buena imagen delante de los turistas. Estamos hablando de una zona donde visitan gran cantidad de personas del exterior. Yo podría decir que es una de las zonas más visitadas de nuestro país. Entonces, la verdad es que la imagen que proyectamos hacia el exterior a las personas que vienen a visitar no es la mejor con esta forma de proceder. Así es, y resaltamos nuevamente que no es un hecho de defender a unos ni a otros porque en teoría todos son dominicanos, las empresas que trabajan para taxis y que trabajan para esta plataforma digital son dominicanos, sino es por las formas que se están haciendo de estar apoyados estos taxistas, que sea el mismo taxista que le diga, ah, entonces usted está detenido. Exacto. ¿Con qué autoridad? Pero nada, ahí está. Bueno, cosas que pasan. Entonces, continuamos con la siguiente información y aquí vemos este video, señores. Vea usted este conductor y su capacidad, porque es que no podemos denominarlo de otra manera, su capacidad de querer llegar primero. No obstante, los demás conductores esperaban de manera paciente y civilizada, pero en el caso de él, puntualmente, miren cómo él rebasa y de la forma que lo hace, que no es lo que corresponde, lo sabemos muy bien, para llegar primero a su destino. Como en un videojuego. Dios mío. La verdad es que... La verdad compañero es que estos días yo he visto mucho, mucho, mucho esta acción en las calles. La gente no quiere esperar, la gente quiere llegar rápido a donde quiera que se dirija. Sabemos muy bien que estos días, obviamente, precisamente por lo que hablábamos al inicio, de que muchas personas hay un flujo de vehículo masivo en las calles, se hacen, se arman muchísimos tapones, pero de igual manera hay que ser pacientes porque esto que estamos viendo en pantalla, esta acción no es la que corresponde a una persona que se supone que es un ciudadano y que conoce muy bien cuáles son las leyes de tránsito. Una locura de verdad lo que seguimos viendo. Y seguimos repasando más informaciones que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra línea de contactos en WhatsApp. Esta vez un usuario nos envía este video desde el sector La Vaca, en la Riviera de las Américas y eso hace un llamado a las autoridades municipales para que vayan en su auxilio debido a las malas condiciones que vemos en pantalla y que se encuentran en estos momentos sus calles y sus vías y debido a esto un señor pues se cayó según nos reporta la persona que nos envía este video. Allí ven las imágenes de este sector así como lo ven en La Vaca en la Riviera de las Américas donde esta situación lamentable en cuanto a las vías allí ha aumentado están haciendo un llamado a las autoridades para que puedan atender esta situación. Riviera La Vaca adentro mira ellos hay una ruta de huago aquí y eso da vergüenza o la gente no puede pasar los vehículos tan incómodos la gente viene un señor se cayó el otro día ahí porque aquí los síndicos vienen a buscar votos y se olvidan se olvidan de los barrios eso da asco miren por aquí no puede pasar un vehículo que si no es que se archiva si no que esto está feo miren como está esa calle miren por favor nuestros presidentes que vengan en auxilio de nosotros miren como está esto está incasitable miren como está esto miren una guagua de concha miren miren vamos a fíjense miren miren como está en la calle miren incasitable miren queramos que nuestro gobierno vengan a ayudar a nosotros para ver si hace algo por este barrio de Riviera adentro la vaca el valle de las américa adentro esto da pena y acto esto da vergüenza señores miren miren como que esta calle por favor nuestros presidentes que vengan a ayudar a nosotros también que se acuerden de los barrios los síndicos que pasan por aquí a buscar los votos y se olviden después del pueblo o si a ver si nuestros presidentes vienen a ayudar a nosotros que esta calle da así ahí vemos parte de la situación de estos residentes de estos comunitarios haciendo el llamado a las autoridades para que puedan atender esta problemática y si usted también desea reportar algún problema o necesita alguna ayuda puede enviarnos esa información también un video a través de nuestra línea de contactos en whatsapp el 829-420-1245 el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el hospital Pedro de Marchena en Bonao la actividad forma parte de un recorrido del mandatario por las provincias Monseñor Noel y Puerto Plata hoy vinimos aquí a poner en funcionamiento un hospital que ya se había inaugurado pero que faltaban realmente algunos detalles para la operación y queremos que este hospital entre en unos días ya en operación para poder entonces disponer de el viejo hospital para que sea utilizado para COVID-19 y entonces este que sea un hospital general lo importante es que le estamos dando todo el apoyo todo el apoyo como hemos dicho en el sector salud para poder atender de manera exitosa y según con los recursos y la logística necesaria a la pandemia y salir entonces también de ella en los próximos días el próximo trimestre del año 2021 el cual esperamos también que ya podamos ir haciendo y estableciendo la logística para la vacuna en toda la República Dominicana en lo que se refiere a la salud este gobierno va a estar día a día apoyando a todas las instituciones que es lo mismo que apoyar la salud del pueblo dominicano que Dios lo bendiga a todos y mientras el presidente Luis Abinader realizaba la inauguración de este hospital en la provincia Monseñor Noel varios jóvenes se pararon frente a esta nueva institución o esta recién inaugurada de institución con carteles en mano solicitándole empleo al primer mandatario nacional drenaje pluvial que reabran las zonas francas que su gran empleo que la educación que haya más escuelas este aquí hace falta tantas cosas que nosotros pudiéramos durar la tarde entera aquí hablando pero yo creo que lo más importante es por lo que se ha empezado hoy la salud el ministro de industria y comercio Ito Bisono dejó bastante claro que el vínculo que esta gestión está creando con los sectores productivos ha sido clave para la meta del gobierno en reactivar la economía es un honor para mí estar en este primer palazo de teleperformance para la ampliación de su infraestructura con propósito de abrazar dos mil nuevos empleos en lo inmediato un paso en la dirección correcta en este camino común que nos une hacia el objetivo de reactivar la economía consolidar las estructuras del aparato productivo y crear nuevos mejores y formales empleos de trabajo para los dominicanos teleperformance una compañía que en la actualidad ya otorga empleos a tres mil quinientos dominicanos es más que un centro de llamadas es una firma que se reinventó en plena pandemia y aprovechó al máximo la oportunidad que representa el teletrabajo reclutando para sus filas a jóvenes desde cualquier punto del país asimismo aseguró que el país avanza hacia la consolidación de las estructuras del aparato productivo nacional la creación de nuevos empleos mejores y formales puestos de trabajo para los dominicanos en otras informaciones y durante el fin de semana el ministro de educación roberto fulcar anunció a través de su cuenta en twitter su red social de twitter pues anunció que había dado positivo para covid-19 luego de someterse a una prueba el funcionario dio la información como ya comentaba a través de su cuenta en esta red social queridos amigos así es lo que escribió debo informarles que he resultado positivo en pruebas de covid-19 me encuentro bien con cuidado profesional y pronto dios mediante estaremos juntos de nuevo exhortó a quienes han estado en contacto reciente conmigo exhortó a quienes han estado en contacto reciente conmigo a aplicarse esta prueba a todos cuídense mucho eso es lo que afirmó el ministro quien manifestó que se encuentra bien siguiendo las recomendaciones médicas y pidió a quienes hayan tenido contacto con él pues poder aplicarse esta prueba el presidente Luis Abinader declaró que este lunes 21 de noviembre día de duelo nacional por la muerte el fallecimiento de Carmen Quidielo de Bosch mediante el decreto 72120 emitido este mandato presidencial fue dispuesto tomando en consideración que además de poeta y dramaturga Quidielo participó como gestora de numerosas actividades culturales artísticas y literarias en el país la viuda del expresidente Juan Bosch a pesar de ser cubana apoyó permanentemente el desarrollo cultural en el país según lo considerado del documento además agrega que como esposa y compañera de Juan Bosch asumió sus ideas y lucha a favor de la democracia y el desarrollo del pueblo dominicano así como también le acompañó como primera dama mientras Bosch fue presidente de la república Quidielo de Bosch falleció a la edad de 105 años dejando un legado en la sociedad dominicana por su labor en favor de las causas sociales en el país es hora de conocer el panorama en la ciudad en Santo Domingo cómo está el tránsito cómo amanece nuestra ciudad nuestro compañero Carlos Guzmán nos dará el reporte Carlos muy buenos días donde queremos mostrarles a la población que nos está sintonizando a esta hora de la mañana cuál es el comportamiento de la población pero también del tráfico vehicular que circula en puntos importantes del Gran Santo Domingo así que feliz día para ti también para mi querida decir y todo el equipo de AN7 ya nosotros nos hemos trasladado directamente hasta la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez puntos neurálgicos de el Gran Santo Domingo donde circulan gran cantidad de vehículos puntos y avenidas muy importantes porque son de gran circulación vehicular ya comenzamos a ver la gran cantidad de vehículos que están movilizándose a través de esta 27 de febrero saliendo desde la estos vehículos mayormente vienen de la parte oeste atravesando Labranlin con la Núñez de Cáceres la Winston Schurzi la Urtegi Gasset las Tiradentes y tomando esta 27 de febrero mucho el túnel vehicular que está presente para evadir lo que sería este semáforo que también está acá apostado pero la gran mayoría que son los vehículos privados y público que están circulando en esta zona comienzan a salir de esas zonas ya mencionadas desde pintura muchos de estos para atravesar la 27 de febrero y todo el polígono central e ingresar a lo que sería la parte este de Santo Domingo ya miren ahí la cantidad de vehículos que comienzan a circular no está congestionado este punto con relación a los vehículos del margen oeste y también la parte central con la idea de ingresar a la parte este así que la población que tiene la intención de movilizarse a través de esta ruta tenga presente que lo puede hacer con toda confianza ya que esta ruta no se encuentra congestionada pero también es el caso de los vehículos que vienen bajando desde la parte este de Santo Domingo atravesando todo el puente de la 17 puente San Carlos muchos también toman el puente de la bicicleta miren acá aquí hay tanto más flujo vehicular de esos que comienzan a salir de esta zona ya mencionada también muchos privados comienzan a tomar este túnel vehicular que está presente en esta zona pero otros de menor cantidad toman los carriles habituales también aquí podemos ver vehículos públicos privados también de carga que comienzan a movilizarse a través de esta zona nos informan que ya el puente de la 17 se encuentra un poquito congestionado casi siempre este está así pero esas personas recuerden que hoy es lunes y los lunes son un poco más pesados la población comienza a movilizarse a través de esta zona que es la parte este de Santo Domingo muchos vehículos en ambas zonas atravesando toda la 27 de febrero tanto para ingresar a la parte oeste como a la parte este así que la población que tiene la intención de salir de la parte este e ingresar por esta misma tenga presente que ya se va a topar con un pequeño taponcito en este puente de la 17 ahí comenzamos a ver rápidamente los vehículos que comienzan a atravesar la Máximo Gómez muchos o la gran mayoría vienen saliendo desde el margen norte de Santo Domingo estos son vehículos que atraviesan el puente Hermanas Mirabal que da acceso hasta Villa Mella atravesando toda la José Martín pero también la Máximo Gómez miren ya el flujo vehicular que está presente en esta zona también nos informan que este puente que da acceso y salida a la parte de Villa Mella se encuentra congestionado casi siempre también este es así recuerden que pocas salidas y entradas tiene esta parte norte de Santo Domingo así que la población también que tiene la intención de movilizarse a través de esta zona tenga presente que ya comienza a congestionarse todo el tráfico vehicular en este inicio de semana y para hacer todo un giro en 360 grados que es una vuelta sobre nuestro propio eje estamos viendo los vehículos que vienen subiendo desde la parte sur con relación de donde nosotros estamos estos son vehículos que comienzan a subir desde la George Washington la Independencia la Correa y Sidron ahí estamos viendo de los cuatro puntos que hemos resaltado es la esquina que se encuentra menos congestionada aquí mayormente son vehículos privados que comienzan a subir desde esta zona con la intención en su defecto cruzar la 27 de Febrero para bajar a la parte oeste o seguir hasta la parte norte también hay un poco de vehículos que comienzan también a tomar esta ruta con relación a bajar para cruzar el puente flotante y también ingresar a la parte este de Santo Domingo aquí ya se han apostado agentes de la DGC para poder colaborar y lidiar con parte del tráfico que comienza ya a movilizarse a esta hora muchas personas también a pie comienzan a tomar en el puente donde nosotros nos encontramos pero también personas que comienzan a movilizarse acá debajo de donde nosotros estamos por lo que este lugar se hace muy movible tanto por el tráfico pero también con las personas que circulan en esta zona y además es bueno resaltar que ya estamos a ley de días para las festividades más primordiales o las principales que se hacen celebrar en este mes de diciembre por eso vemos como aquí en la estación Juan Bosch que está la estación del metro de Santo Domingo un gran flujo de personas un gran dinamismo de personas moviéndose e ingresando y saliendo de esta estación agentes del CESMED apostados en las puertas hemos visto como han reforzado o el gobierno indicó que iba a reforzar todos estos métodos esta estrategia estas medidas preventivas de cara a evitar el contagio de la pandemia en la última ocasión que estuvimos acá vimos como no habían agentes del CESMED pero en esta ocasión ya pudieron ver ahí hace un momentito como habían dos agentes y luego se movió uno y luego quedó otro así que las personas siguen movilizándose a través de estos esta parte del transporte colectivo estatal pero también acá a las afueras de este centro olímpico vemos ya las personas que de manera honrosa comienza a sacar sus mercancías para poder ser vendidas en estas aceras que están en toda la periferia del centro olímpico miren la gran cantidad de personas que se encuentran movilizándose a través de esta ruta esto también es producto de que muchos salen de esta estación Juan Bosch para ingresar a lo que son unas paradas de onza y también de carros públicos que están presentes un poquito más abajo allá a la puerta del centro olímpico aquí ya mostramos un panorama completo muchos movimientos muchas informaciones en el día de hoy por lo que nosotros estaremos prestos para mostrarle y llevarle todas las informaciones que acontezcan en el día de hoy es la información que tengo por el momento retorno con ustedes gracias Carlos por este reporte completo desde la avenida máximo gómez bien temprano en la mañana comienza ya el movimiento el tránsito en la capital muchas personas ya trasladándose a cumplir con cada una de sus responsabilidades pero la verdad es que el tránsito todavía está aceptable sobre todo para esas personas que comienzan a salir desde bien temprano así que ahí está el reporte por parte de nuestro compañero Carlos Guzmán y con esta información nosotros hacemos nuestra primera pausa de la mañana pero usted no se mueva que al regreso seguiremos con más de AN7 Amanecer un momento de refrescar y dar a conocer cuál va a ser el pronóstico del clima para el día de hoy en las diferentes provincias de nuestro país ahí vemos a Santo Domingo con algunos campos nubosos y también algunas lluvias leves con un poco de sol esto puede también incrementar las temperaturas en lo que es la ciudad en la capital así es vamos a continuar viendo las demás provincias Javier ahí estamos viendo Dajabón San Felipe de Puerto Plata Cabarete estamos viendo también San Francisco en agua que de igual manera al parecer puede ser que hayan algunos chubascos en el día de hoy así es algunas lluvias o lluvias leves para digamos prácticamente las diferentes zonas de nuestro país lo importante es que usted pues tome las previsiones tenga a la mano su sombrilla su abrigo para que evite mojarse hay que cuidarse retomamos las informaciones para hablar de los apagones una denuncia que están realizando los comerciantes del sector mejoramiento social que se están quejando de esta problemática que están teniendo están asegurando que están al día con el pago de la energía y que reciben incluso más de 48 horas sin energía eléctrica nuestro compañero Carlos Guzmán habló con ellos y esto fue lo que dijeron en este sector de mejoramiento social tenemos una gran deficiencia de energía eléctrica cuando todos los fines de semana se lleva la energía eléctrica y los comerciantes no podemos trabajar entonces nosotros queremos que resuelvan esa situación porque de qué manera pagamos facturas si no tenemos la energía eléctrica simplemente esa demanda pero ustedes han podido hablar con las autoridades del sector eléctrico de cara a buscar una situación un punto medio para lidiar con esta situación de hecho cada vez que ocurre esta situación llamamos a las redes eléctricas y dicen que hay inconvenientes en el servicio más sin embargo en estos días anunciaron que iban a hacer estos periodos solamente una semana ya llevamos cuatro en esa situación llevándose la energía eléctrica de manera que pedimos que se resuelva cuanto antes esa situación bueno lo está afectando de todas maneras porque lo está afectando el bolsillo porque llegará igual la factura y tenemos ya tres semanas fin de semana sin luz no vendemos cerveza no vendemos una frío todo caliente ni que era primero era por porque estaban haciendo unos arreglos pero ya van tres semanas y lo mismo fin de semana sábado y domingo imagino que entonces esto provoca que alguno de los productos se le dañen seguro que sí porque le falta congelamiento ¿y cuáles medidas entonces ustedes han adoptado de cara a evitar que productos no se le puedan dañar porque realmente sin frío hay productos como embutidos que se pueden dañar ¿cuáles medidas han tomado? bueno ya como tenemos cada fin de semana estamos comprando menos para que se nos dañen menos en esta navidad entonces ¿qué piensan hacer? bueno en esta navidad estamos feos porque nada más se puede vender bebidas hasta las 6 de la tarde y si no se enfrían no vendemos nada vamos a a colar sal como dice pero la factura 6 mil y pico que se paga aquí de luz por el aire y el inversor y todas esas cosas y llegan igualitos ha bajado un chin porque porque descornete la batería y descornete el aire pero no la están mandando ahora se han puesto a decir que están haciendo un trabajo por ahí sábado y domingo se la llevan desde que amanece y la traen a las 12 de la noche entonces ¿cuáles medidas han tomado de cara a suplir el servicio que ustedes brindan? no muchachos haciendo magia que estamos haciendo magia que estamos porque mira no hay luz ahora lo que hay es un chin del inversor y ya y se cae ahorita y entonces para esta navidad que vienen los caballeros a recordarse las mujeres a sacarse las cejas ¿qué piensan hacer? porque realmente el número de personas aumenta en navidades por eso ustedes tienen que son las prensas de decirles que tengan mucho cuidado con la gente porque la gente se va a regar y se va a tirar para la calle aquí hay que hacer como hicieron en Santiago que tiran todos los contadores por medio de la calle pues aquí están abusando ya con esa vena de la luz bueno la situación es difícil porque tenemos que trabajar los sábados los domingos para poder pagar energía eléctrica y para alimentarnos y ahora últimamente la luz se va desde los sábados y los domingos el día entero cuando regresa ya es la hora del toque de queda yo tengo esa planta eléctrica ahí y la planta eléctrica está dañada yo no sé en cuánto oscila la reparación de esa planta porque por medio de la pandemia la la el trabajo ha bajado bastante los ingresos han bajado entonces es difícil es difícil ahora mismo lo que estamos pidiendo a los vecinos una intención porque eso es lo que hay ahora mismo no podemos trabajar mira como estamos a lo oscuro la factura eléctrica ha descendido a la hora de lo que pagan o ha aumentado ¿cómo ha sido? sube aumenta todo el tiempo y tú ha pagado aumenta todo el tiempo para arriba pero tú entiendes que ha consumido la cantidad que refleja esta factura no porque es sábado y domingo que se trabaja aquí los días feriados es baja lo que se trabaja es bien el sábado y domingo en la barbería o en los salones centro de uñas y lo que sube la vaina el dinero sube ahora en navidad la cantidad de clientes también aumenta claro ¿qué piensan hacer? al 100% ¿qué piensan hacer? quieren prender goma la gente la humanidad quiere prender goma el barrio eso es lo que hay está apaleando de mala manera nos está maltratando mira esos fríos como están llenos de agua aquí se va fue la luz ayer a las 8 de la mañana y vino a las 8 y pico de la noche hoy se fue antes de las 8 y mira la condición en un negocio como este que usted sabe que lo que deja es pérdida pues entonces ¿cómo usted está haciendo para poder conservar este tipo de productos? metiéndole funda de hielo le metemos funda de hielo para que mientras tanto el calor del día soporte la calma pero esto aumenta los gastos fijos que tiene usted como negocio claro porque ya el gasto de estar comprando hielo es un gasto extra y la factura muchas veces por encima y así de esta manera damos paso a nuestro momento un momento de reflexión el espacio que tenemos para conectarnos con nuestra fe y con Dios y sobre todo en estos días que tanto lo necesitamos y para eso recibimos acá las pantallas de AN7 al padre José Ramón padre muy buenos días muy buenos días querido Javier buenos días deciré la paz la gracia de Jesús nuestro Señor esté con ustedes con todo el personal de aquí de AN7 y con toda nuestra nación dominicana hemos estado implorando de manera permanente la presencia de nuestro Padre Dios en nuestra nación sobre todo en este tiempo en que recordamos y actualizamos la natividad de nuestro Señor Jesucristo como todos saben momento de mucha alegría a veces tratando de inculcarles a los niños este acontecimiento les pregunto ¿cuál es el motivo de tanta alegría? es que nace Jesús hijo de María y quiero realmente invitar Javier deciré a todos los televidentes de manera muy especial a los católicos cristianos evangélicos adventistas testigos de Jehová a todas las denominaciones que durante este tiempo 24 de diciembre 25 de diciembre estemos en oración permanente porque yo personalmente siento en mi corazón como que la pandemia está en aumento y yo sé que es tiempo de celebrar y conociendo bien mi pueblo dominicano en lugar de salir a las calles a veces atravieso el país entero bendito sea Jesús y veo mucha gente sin mascarillas en todas las comunidades y quiero que la celebración del nacimiento de Jesús no sea motivo de tristeza de llevar enfermedad a la casa sino más bien para compartir la alegría de Jesús que nace de Jesús que viene a nuestros corazones las sagradas escrituras nos hablan de este gran acontecimiento cuando leemos el segundo libro de Samuel en el capítulo 7 Dios promete un descendiente de David que iba a implantar su reino de amor su reino de paz su reino de perdón de justicia de solidaridad en esta tierra por siempre y es lo que celebramos antes Javier de Cirese celebraba el solsticio de invierno el sol invicto se quiso cambiar esa fiesta que era pagana mundana hacia el año 336 en Roma por una fiesta religiosa pero ahora siento que ha vuelto otra vez hacia atrás en lugar de concentrarnos en Jesús nuestro Señor queridos hermanos estamos fiestas desordenadas yo siento que debemos alegrarnos pero de forma disciplinada y más en medio de una pandemia cumpliendo con las orientaciones del ministerio de salud cumpliendo con las medidas para combatir esta pandemia que está haciendo mucho daño ayer domingo alrededor de 1300 y tantos contagiados dos fallecimientos y yo quiero que oremos porque la oración tiene mucho poder entiendo de que la economía debe avanzar y así será para honrar y gloria de nuestro Padre Dios y para bien nuestro no solo para nosotros los dominicanos sino para toda América Latina y el mundo pero recordar que si nos ponemos de acuerdo todos en oración implorando la misericordia del Señor esta pandemia pasa hay una vacuna que pido muchas bendiciones para que se realmente lleve a cabo su efecto de que esto desaparezca pero sobre todo con la gracia de nuestro Padre Dios pues la Navidad debe ser motivo de gozo de alegría quiera Dios que sea en nuestros hogares con nuestros vecinos con nuestros familiares pero si es posible usando sus mascarillas poniéndose un poquito de alcohol en las manos o gel para combatir esta pandemia implorando la misericordia de Dios como le decía mi casa mi propia familia he estado motivando a que usemos la mascarilla entre nosotros mismos tratando de cuidar a Doña Pura y a los más débiles y gracias a Dios poco a poco lo vamos cumpliendo hoy también Javier deciré queridos amables televidentes recordamos la visita que hizo la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel un encuentro de gozo de alegría de paz pero más que el encuentro entre estas dos mujeres el encuentro de Jesús y de Juan el Bautista desde antes de nacer ya Dios tenía un plan con ellos como pasó con Isaías y con grandes profetas lo que el ángel Gabriel le anunció a la Virgen se concretiza se hace realidad cuando ella visita a su prima Santa Isabel y de ahí un cántico del Antiguo Testamento que proclama la Santísima Virgen y que invito también a todos los televidentes a proclamarlo a leerlo a reflexionarlo alaba mi alma la grandeza del Señor Isabel quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor tan pronto llegaste a mi puerta la criatura saltó de gozo o sea que es un encuentro divino maravilloso un encuentro en donde está la salvación de cada uno de nosotros hay una manifestación de alegría en todo el pueblo con Isabel con Zacarías con María Santísima y también con unos pastores que decían una expresión Javier deciré que quiero que también todos en algún momento la hagamos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad o paz a los hombres que buscan al Señor que bonito un pueblo que alabe una familia que alabe una familia que proclame las maravillas del Señor como lo hizo la Santísima Virgen María y es mi deseo en este momento de reflexión para que esta pandemia se vaya que todas las cosas malas se vayan de nuestro país veo que está creciendo el turismo bendito sea Dios excelente trabajo de las autoridades David Collado etcétera estamos creciendo en lo económico pero sobre todo les invito a crecer en lo espiritual mis queridos hermanos dominicanos si priorizamos lo espiritual siempre lo he manifestado creceremos en lo material y por eso quiero una nación que alabe que bendiga que glorifique a nuestro Padre Dios tuve la oportunidad de estar de cerca al Señor Presidente de la República y me encantó su amor a Dios su temor a Dios y alabo y bendigo al Señor porque hay buenos deseos en él para la nación y con su equipo y todo el equipo que está con él y pido también oración por ellos para que sus iniciativas en bien de nuestro pueblo dominicano sea una gran realidad no solo de lo que nos gobiernan ahora sino de todo el pueblo dominicano de todos los partidos que ahora en este tiempo de Navidad Nochebuena 24 Navidad 25 un cese en el dime y direte en las confrontaciones antes antes Javier y deciré lo decía en mis redes me gustaría un gobierno de unidad de participación alabo y bendigo al Señor porque en todos los partidos tengo grandes amigos y le pido a Dios por ellos para que juntos en la línea del bien común de la paz social trabajen evitando todo aquello que realmente daña al hombre y de frente a nuestro Padre Dios somos un pueblo bueno un pueblo humilde un pueblo que obedece en amplio y yo quiero que esta armonía siga en el tiempo de Nochebuena de Navidad y Año Nuevo hoy es lunes día para alabar y bendecir al Señor y darle gracias por todo lo que está pasando contemplaba el nuevo amanecer hoy y le daba gracias al Señor y así les invito a ustedes dar gracias al Señor que es una virtud de todo aquel que recibe con amor a pesar de todas las cosas malas alabar al Señor bendecir al Señor como lo hizo la Santísima Virgen María y estar siempre bien dispuestos para servir a los demás como lo decía ella también aquí está la esclava del Señor quiere decir la servidora del Señor hagas en mí según tu palabra quiero concluir externando un saludo bien fraterno y con todo mi corazón a la familia Rodríguez a Javier a Jorge a Pepiño y a tantas personas que están con nosotros en este momento de reflexión en AN7 nuestro deseo es que se abran las compuertas del cielo en bendiciones para todos los que están con nosotros para el país entero que el Espíritu Santo se pasee por nuestra nación y se lleve todo espíritu malo se lleve toda enfermedad Padre Celestial te alabamos te bendecimos y te damos gracias por este día queremos emular la disposición la humildad de tu sierva la Santísima Virgen María Madre Nuestra queremos ser dóciles a tu palabra queremos trabajar para que esos valores de alegría de amor de paz de compartir se manifiesten en esta noche buena y en esta Navidad que se aleje el espíritu de muerte en nuestra nación y en el mundo entero que tu presencia venga a cada hogar Señor que por intercesión de nuestra madre y de los arcángeles y de los seres celestiales nuestro país pueda sentir tu presencia protectora sanadora liberadora en el nombre poderoso de Jesús y si hay alguna familia pasando por algún problema en estos momentos Padre bueno Padre de amor acude en ayuda de esa familia si hay algún enfermo que está con nosotros inutilizado encamado visita a ese enfermo y concédele la salud si hay alguna familia con depresión con problemas de finanzas ten piedad y misericordia Padre y en el nombre de Jesús toma el dominio y el control a ti la gloria el poder la majestad te necesitamos Padre bueno bendícenos acompáñanos ilumínanos y que este tiempo de Navidad podamos proclamar tus grandezas como lo hizo la Santísima Virgen María por Jesucristo nuestro Señor mis queridos hermanos que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nuestra nación dominicana y permanezca para siempre gracias Javier gracias Deciré a usted Padre espero que gocen mucho pero con las debidas así es con responsabilidad claro que sí bonita semana igual para usted Padre en este mismo sentido pero viendo la otra cara de la moneda nuestro corresponsal en la zona de Dajabón Carlos Polanco conversó con personas comunitarios residentes de varios sectores bastante vulnerables que realmente pertenecen digamos al área de la pobreza y justamente conversó con ellos acerca de estos bonos navideños vamos a escuchar por aquí no les sé decir pero yo mismo yo mismo no tengo ninguna información porque no por aquí no ha pasado nada de lo que se llama bonos navideños ni mucho menos yo no he visto ninguna de esas personas que ha pasado nadie por aquí no se ha aproximado nadie a la gente de los que se han a los senadores y a los diputados que por favor esos bonos que le han entregado a ellos para que se lo den a la gente más necesitado que por favor cumplan y se lo entreguen que lo necesitamos porque habemos madres que le necesitamos porque tenemos la casa llena de niños hasta hués y no hemos recibido ninguna ayuda de nada. Aquí no han dado nada, por aquí somos huérfanos. Yo le hago un llamado a los senadores, a los diputados, que qué es lo que ha pasado con esto. Mira la calle como que está aquí, vea, el cínico, que también no da jabón. Por aquí no entra nadie. Aquí la mano buscan para política. El primer día no buscan la mano para la política, pero más de ahí no pasan de aquí. Estamos en espera de ver qué lo van a hacer con nosotros, porque ya estamos a 20. No hay con qué hacer la cena. No sé si vamos a comer pollo jolgado o lo que haga, pero no hay con qué hacer cena. Hacemos un llamado a los diputados, a los senadores, que por aquí estamos esperando el bono navideño para hacer la cena. Porque los que tenemos familia ahora mismo estamos en cuarentena y no estamos trabajando. Estamos consiguiendo poca cosa y estamos esperando por aquí todavía la ayuda necesaria para nosotros compartir con nuestra familia. Una llamada al senador David Sosa para que, y a los diputados para que le den, que es una necesidad que tiene el pueblo de eso. Hay mucha gente que no tiene que comer en su casa. Por aquí no han venido el síndico, no han venido los diputados, no han venido los legisladores, ni el senador tampoco. Y yo esperándolo con las manos abiertas y las puertas abiertas para que me den algo. No tengo nada, nada, ni tarjetita, ni nada, nada, nada. Yo lo que estoy cogiendo es la libra de arroz atafía en la bodega, también. No, yo todavía de los senadores, solamente yo tengo mi tarjeta, pero no voy que el senador me la dio. Yo no he sido beneficiado nunca de nada de senadores. No, ellos me han pasado por aquí. ¿Qué llamado usted le hace? Bueno, yo le hago un llamado que yo necesito uno porque a mí no me sale ayuda a tenerlo bien. Y si usted creía que si iba a quedar sin las noticias del mundo del espectáculo, pues no. Yo siempre estoy ahí al pendiente para llevarle todas las informaciones correspondientes a estos temas que usted está ahí. El fin de semana, compañero, estuvo como picadito, como que sí, como que los chismesitos, señores. Que si Alexandra, que si fulano. Estuvo movido, sí. Estuvo allí. Bueno, siempre tenemos muchas noticias, pero en cuanto al tema del espectáculo, yo sé que usted nos informa bastante bien. Y volvemos al plano nacional para hablar de una información que brindó la Policía Nacional que informaron acerca del apresamiento de cinco sujetos que integraban una peligrosa banda delictiva a la cual se le atribuyen varios crímenes, entre ellos homicidios, causar heridas a otras personas, despojos de motocicletas, asaltos en viviendas y negocios en distintos puntos de la zona oriental. Uno de los apresados es Daniel Rosario, alias Fidodido, y o mello, y o menor, a quien le fue ocupada una arma pistola calibre 40 que portaba de manera ilegal. El segundo es Ariel Ogando Montero. Ambos fueron capturados en la avenida Duarte, esquina avenida París, Distrito Nacional. Mientras que Edward Alexander de los Santos Manzueta, Edward Ioneo, a quien se le ocupó una pistola con la numeración y calibre limada, fue detenido en el sector tropical del este en tanto que Francisco Ramírez Castellano, alias Río, fue capturado en el sector El Brizal, ocupándole otra pistola de marca y calibre ilegibles. En tanto, Romiso Tavares Liriano Compresa, apresado en el sector tropical del este, se le ocupó una pistola también con la marca y numeración limadas. El reporte realizado por nuestro policía de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, señala que esta banda de antisociales es la presunta responsable de los homicidios del menor de 16 años, ocurrido el 27 de diciembre de 2018. José Alberto Sánchez Liberato, el 23 de febrero de 2020. Joan Marcos de la Cruz Cedeño, alias Balona, el 2 de junio de 2016. Y de Milton Rafael Pinales Recio, alias Moto y el Loco, hecho ocurrido el 1 de julio del 2019. En ese orden, al grupo también se le relaciona con el hallazgo de un cadáver que presenta una herida de proyectil en el sector de Carlos Pinto de Palenque, esto es en San Cristóbal. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública, realizaron un recorrido este fin de semana con el objetivo de establecer sanciones administrativas a los negocios que estén vendiendo bebidas luego de las 6 de la tarde y comprobar que el toque de queda se esté llevando a cabo. De manera simultánea, estamos relanzando un fortalecimiento a las medidas preventivas en aras de mantener y hacer cumplir las disposiciones de distanciamiento de toque de queda a nivel nacional. Todas las fuerzas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, de la mano de los comandantes generales, hoy día, a nivel nacional, se está haciendo este relanzamiento, este fortalecimiento de las medidas pertinentes que se avecinan para los días 24, 25 y final de año. En ese orden, al grupo también se les relaciona con el hallazgo de un cadáver que representa una herida de proyectil en el sector de Carlos Pinto de Palenque, San Cristóbal. Y en este orden, señores, vamos a hacer una pausa comercial, pero no se mueva, que más adelante retornamos con más. El reloj marca las 8 y si usted nos acaba de sintonizar, le damos la bienvenida a este subespacio a N7 Amanecer. De inmediato nos vamos a las calles. Nuestro compañero Carlos Guzmán se encuentra en la Fiscalía y nos tiene detalles. Carlos. Asimismo, deciré, tal como indicas, muy buenos días, nueva vez. Nosotros ya nos trasladamos directamente hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde sigue este juicio que se le conoce a los imputados por el caso de los sobornos de Odebrecht. Todos los días que este juicio se está llevando a cabo hay elementos nuevos y que resaltar desde los archivos definitivos, desde las declaraciones que brindó Ángel Rondón y otros elementos que en cada audiencia caracterizan esta presencia tanto de los abogados del Ministerio Público y también como la magistrada Giselle Méndez. En el día de hoy, el Ministerio Público está presentando lo que son algunos de los testigos que este cuenta y tal es el caso de Mauricio Bezarra, que es un brasileño y está citado en el día de hoy para declarar. Este se le está adjudicando o debe o tendría algún vínculo con el imputado Conrado Pitaluga. Es en una audiencia pautada para las 9 de la mañana en el día de hoy acá en el primer tribunal colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde la magistrada Giselle Méndez está llevando el caso del juicio de fondo que se le conoce a los imputados. El caso también de los archivos definitivos que involucra tanto a miembros del Partido de la Liberación Dominicana pero también miembros activos y con funciones muy definidas en el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Es para las 9 de la mañana que esto está pautado y aún no vemos la presencia de estos imputados ni tampoco de sus abogados. El Ministerio Público considera imprescindible el testimonio de Dante Avezarra con quien busca aprobar la comunicación de fecha 5 de mayo del 2018 dirigida por Odebrecht al Procurador General mediante la cual esta compañía hace entrega formal al contrato de servicio de consultoría entre Odebrecht y el imputado Conrado Pitaluga suscrito el 17 de enero del 2008 y el contrato de servicios de consultoría entre Autopista Coral suscrito en el 2009. Además, el Ministerio Público busca con la presentación de este testigo probar todo lo relacionado a la documentación suministrada por Odebrecht sobre el acuerdo firmado con la Procuraduría en 2017. Dante Avezarra es un abogado quien firmó un acuerdo con la Procuraduría y además director jurídico de Odebrecht les repetimos seguimos a la espera nosotros que hemos dado seguimiento de cerca a este caso que ha mantenido atento a toda la población que ha dado continuidad al mismo se recuerda que entre los imputados hay que mencionar a Ángel Rondón Víctor Díaz Rúa Conrado Pitaluga además está el ex presidente del Senado Andrés Bautista y otros que estarían arribando hasta este Palacio de Justicia para seguir el proceso de juicio de fondo en una audiencia que la última fue suspendida fue aplazada para el día de hoy luego de que los testigos que estarían compareciendo por parte o citado por el Ministerio Público no llegaron si esta persona que está citada en el día de hoy no llega la magistrada tiene la potestad de imponer una sanción hasta de 30 días laborable de todo esto por los acuerdos que existen entre Brasil y República Dominicana para nosotros vamos a seguir de cerca este caso y en el día de hoy también el abogado no indicó si estaría de manera presencial quien sería el testigo del día de hoy por lo que quizás esta comparecencia ante este tribunal sería bajo otra modalidad o representación por su abogado es la información que tengo por el momento retorno con ustedes muchísimas gracias Carlos esperamos que el día de hoy pueda llevarse a cabo esta audiencia de la manera correspondiente y vía whatsapp el 829 420 1245 nos hicieron llegar estas imágenes que corresponden a la Duarte con París en este fin de semana y donde se muestran a las personas que están lanzadas a las calles o que se lanzaron a las calles precisamente para realizar sus compras navideñas entre otras cosas también algunas ropas vean la congestión que ha provocado señores acá no hay coronavirus esto aquí en la Duarte guarde con 27 ahí vemos parte de las imágenes que nos comparte este reportero urbano a través de whatsapp vean la cantidad de personas que allí se encuentran obviamente es un mercado obviamente a donde va la gente sobre todo en estas épocas a realizar sus compras navideñas pero wow señores la situación que estamos viviendo en estos momentos sobre todo con la pandemia es bastante diferente y aún así vean la aglomeración de personas y antes de pasar con el siguiente video yo quisiera preguntarle a mi compañero si ya hizo su challenge del juidero lo tenemos pendiente compañera debimos verlo hecho el viernes que estábamos yo creo que sí que estábamos todos pero no importa porque uno se puede encontrar por ahí claro hay que en este tiempo de la pandemia la verdad es que uno tiene que tratar de buscar la manera de amenizar señores los días porque sabemos muy bien que ha sido un proceso difícil los que yo sí les puedo asegurar que trataron de amenizar el ambiente fueron estos policías que presuntamente hicieron este challenge del juidero para celebrar su doble sueldo vamos a ver vamos a ver señores y el pago de los 100 millones de pesos a los artistas sin duda alguna que ha sido podríamos decir que ha sido el tema de fin de año en el mundo de los espectáculos o sea muchas personas muchas opiniones encontradas muchas críticas por un lado personas que piden la renuncia de Tony Peñaguay de todo lo que tiene que ver en torno al gobierno actual y de sus funciones otras personas que estuvieron obviamente que fueron los beneficiados en cuanto al tema y entienden que la decisión fue la correcta otros que no fueron beneficiados pero de igual manera también entienden que la decisión fue la correcta y las opiniones han estado ahí señores a flor de piel y hoy vamos a ver un poquito de esas opiniones encontradas que también estuvieron durante el fin de semana vamos a escuchar el caso de Fausto Mata que estuvo dando su explicación en cuanto y su parecer en cuanto al tema creo que fue una falta de respeto del señor Peñaguaba entregar 100 millones de pesos a millonarios de este país en el entendido que él está haciendo un aporte a algunos artistas pero nosotros los artistas en general sí somos artistas también los comediantes tenemos una queja hacia el presidente de la república con relación a este señor llamado Peñaguaba que le pesa ese apellido da pena da pena que sea hijo de Peñagómez un líder histórico en este país que tome 100 millones de pesos del estado para regalárselo a millonarios gente que han picado en este gobierno que han picado en los gobiernos pasados han picado en los candidatos de otros gobiernos han parado picando nacionalmente nacionalmente son millonarios entonces se le entrega este dinero descaradamente en la cara de la mayoría de los artistas que estamos quejándonos en estos momentos los teatristas los comediantes muchos grupos típicos pequeños hasta los clowns los payasos que no pueden hacer su cumpleaños por este problema de la pandemia entonces simple y llanamente de golpe y porrazo se estapan con esta aberración de mandato de poder ¿eh? mire nosotros exigimos tajantemente los artistas en general me atrevo a decirlo me atrevo a ser vocero yo que boca tengo a que quiten remuevan al señor Peña Guava de sus funciones dentro del estado y si usted no lo quiere remover por el apellido que tiene déjelo sin cartera porque si usted le da la cartera a ese señor no va a dejar nada ahí estuvimos escuchando las palabras de Fausto Mata en cuanto a este tema de los bonos que se entregaron a los artistas y obviamente si renuncia o no si se debe pedir la renuncia o no de Tony Peña Guava en cuanto a sus funciones del nuevo gobierno del partido del partido PRM entonces señores vamos a ver otras opiniones también que estuvieron a flor de piel durante el fin de semana en cuanto a este tema estuvo también hablando a través de sus redes sociales Pavel Núñez y ahí estamos viendo el post que hizo que fue bastante extendido donde puntualiza él dice mi tío Jackie cuando mi carrera empezaba un día fue a Casa de Teatro a verme una mesa con cuatro personas hablaban alto yo cantaba al terminar yo estaba frustrado por no haber logrado conectar con esas cuatro personas mi tío se despidió con un abrazo y me dijo la atención no se pide se gana en el mismo enmarcado él dejó ver que él ponía este ejemplo para los artistas no tienen los cuales él hacía alusión de que no se debe pedir el tema de que de que se les preste atención de que se tomen en cuenta para los fines de haberle entregado estos bonos como muchos de ellos obviamente apelaban a que se les tomara en cuenta para los fines sino que él entiende que cada quien se debe dejar que el río corra y que cada quien pues obviamente haga lo que tiene que hacer en este mismo sentido él decía que los artistas no tenían que pedir la atención del gobierno sino más bien esperar a que el gobierno pues los tomara en cuenta ahí estamos viendo el post donde hizo alusión a este tema y vamos a ver señores una porque les tengo de todo un poquito vamos a ver el parecer de Raymond Poza que ustedes saben muy bien que él tiene una manera muy particular de externar sus opiniones así es que vamos a ver lo que dijo Raymond Poza con relación a este tema ¿y dónde que está el botón de esta vaina que yo veo que los muchachos se graban así hablando esta tecnología va a acabar conmigo imagínense si ese soy yo el compadre que me lleva diez largos años a mí hasta aquí cuando hablan de los 70 según Tony los mejores yo de iluso yo pensé en las enfermeras enfermeros los doctores los guardias los policías gente de laboratorio lo que ponen inyecciones farmacéuticos bomberos y todas esas instituciones para mí que esos son los mejores porque en medio de la pandemia con solo una mascarilla arriesgan su propia vida y la de toda su familia no estoy contra de la ofrenda que recibió mi colega pues también hay gente buena pero era de otra manera y tuviéramos todo contentos que no dejen trabajar respetando el protocolo y el mismo distanciamiento no la multitud de gente que aceptaban en la campaña como que no había COVID cuando eso tampoco el grupo de gente que el león llegó a San Susi a donde caben 300 100 se pueden divertir no me digan pariguayo sin antes déjame hablar yo estoy poniendo en práctica lo que me enseñó mi papá por favor no me regale un pez mejor enséñame a pescar porque a veces yo como que siento como que hay discriminación al nuevo dominicano le permiten varias gente allá en alto de chabón y a chelo chan lo trancan por cantarle a una familia eso sí que me quilló no niego que cogió pique y he echado como cuatro petes porque a mí no me llamaron a la repartición de cheques a mi hija y negro déjame si tuviera yo ahora como moza en la par así que va ya sé con quien vivo ahí estuvimos viendo esta forma tan particular de Raymond Pozo para externar su opinión acerca del tema cada quien en verdad tiene como su forma de hacerlo mi compañero Javier Lunar estaba loco que yo tocara este tema porque él tiene su punto de vista en cuanto al mismo la verdad es que muchas personas Javier están pidiendo como decimos popularmente aquí en República Dominicana la cabeza de Tony Peña Guava para que renuncie a sus funciones en el actual gobierno del partido PRM pero habría que ver qué pasa en lo adelante por el momento el dinero que ya se estaba pidiendo que se destinara a otras causas así se ha hecho y de verdad que esperamos que en lo adelante en cuanto a este tema y otros temas que tengan que ver con dinero sistemas monetarios se lleven de la manera correspondiente para que no hayan más quejas cambiamos de tema para hablar de los vendedores del mercado de la pulga y es que por segundo domingo consecutivo valoraron ya como positivo lo que fue este traslado y aseguran que sus ventas ya han comenzado a subir por lo que señalan que la recuperación de este grupo está muy pronta en aparecer la venta cliente y está más higienizado de este lugar de este lugar para usted para poder vender estos productos claro que sí que está más higiénico está más higiénico que en la otra pulga ¿cómo va la venta en el día de hoy? bueno la venta va muy buena el día de hoy aquí como que ya estamos mal porque estamos un poquito en el sol pero hasta ahora yo estoy bien gracias al señor la gente está viniendo a comprar pese a que están muy alejados de donde estaban ubicados claro están muy alejados de primer mercado pero la gente viene chingachín pero viene no vende tanto pero para la comida un peso no haya ¿me entiendes? mira en el día de hoy había una reacción inesperada porque han venido muchos clientes incluso hasta la onza que no venía por acá nos trajeron 10 guaguas de la onza 10 guaguas de la onza nos la trajeron para acá para darle el servicio a los clientes o sea que ha sido una medida muy atinada por parte de las autoridades pero aparte de eso hemos sentido un flujo de clientes que bueno como tú comprenderás que no lo esperábamos efectivamente o sea parece ser que la gente se ha dado cuenta de que la pulga existe efectivamente aquí en el Merca Santo Domingo pero aparte de eso ha sido un dinamismo tanto para los compradores que vienen al Merca al mercado de Santo Domingo como para el mercado de las pulgas ¿cómo se están llevando con las personas del mercado la administración pero también los vendedores de productos? muy bien porque tú sabes que nosotros somos hermanos tú sabes que al principio hubo cierto requebramiento porque yo entendía que nosotros podíamos vender los mismos productos que ellos venden pero no ha sido así o sea ellos venden sus rubros sus vegetales y eso y nosotros lo que vendemos es ropa pantalones camisa polochés carteras y videojuegos o sea que zapatos o sea que ha sido algo muy una experiencia muy enriquecedora bueno pasé el primer día me fue bien la gente está viniendo a comprar sí ¿cómo andan los precios ahora en navidad? no, no estamos subidos no tan cómodos tan cómodos esta medida de moverlo ustedes para acá ¿cómo usted la considera? por un está bien porque por lo menos estamos aquí que no molestamos a gente en la calle este viene siendo nuestra segunda venta el primer domingo todavía no estábamos ubicados bien pero ya esperemos en Dios que este domingo nos dejen fijo aquí y que la gente siga llegando ¿y los precios con relación a esta navidad? ¿los piensan aumentar a bajar a mantener? ¿cómo sería? bueno los precios han aumentado un poquito porque la ropa está muy escasa y se han elevado un poquito ¿y como protocolo para evitar contagios? bueno nosotros estamos tomando medidas de que la persona no se nos aglumere mucho cuando vemos personas que están muy juntas lo que le decimos es dale un momento y cuaya deja que ella salga después tú te pones ahí y pónganse un poquito más para atrás tomando medidas para que no contagiemos todos la venta está bien hoy ha sorprendido la gente aquí yo no contaba que ya venía tanta persona pero si nos sorprendieron pero estamos en navidad que en navidad se mueve un poco el dinero veremos a ver en los próximos meses como arruine si se van a seguir la misma como estamos ahora mismo que está hay muchas personas que vienen ahora mismo o sea que usted tiene un temor de que con el pasar de los meses el flujo de personas baje que pueda que el flujo de personas baje porque un poquito lejos cuando estábamos allá en el 12 de jana era un poquito más contagiado con la persona porque había más personas alrededor y a través de nuestra línea de whatsapp nos llega este video donde personas de el batei alemán de san pedro de macorís reclaman por la reparación de sus calles estos ciudadanos llaman a las autoridades para ir en su auxilio por el mal estado de las calles aceras y contenes esto es aquí en san pedro de macorís en el batei alemán esto dentro de la comunidad del batei alemán ese video se lo mandamos a ustedes para que vean las autoridades competentes y también los políticos que vienen aquí en polística miren como está la calle del batei alemán le enviamos este video para que sepan para que las autoridades competentes vengan vengan en auxilio de nosotros aquí hay muchos niños y señores mayores que se pueden enfermar esto está dentro de la misma comunidad del batei alemán a 15 minutos de san pedro de macorís eso es para que los la autoridad de competentes vean lo que puede pasar con estos niños que vengan en auxilio aquí en el batei alemán muchos malos políticos que vienen cada vez que hay política solamente siempre en voto que están presentes nada más en eso exactamente dame en voto que están presentes nada más para eso que servimos ahí queda hecho el llamado por los moradores del batei alemán de san pedro de macorís donde piden a gritos que les reparen las calles aceras y contenes ojalá este llamado pueda llegar de manera efectiva a las autoridades y un ciudadano nos envía estas imágenes mostrándose bastante preocupado por la situación que está viviendo en su sector nos envía este video donde muestra como los fines de semana los jóvenes salen a comprar bebidas alcohólicas sin respetar el toque de queda haciendo un llamado además a las autoridades pertinentes para que tomen cartas sobre el asunto todos los viernes y los sábados y los domingos que se llenan esos formados sin macarillas sin guardaritancia rompiendo toque de queda mire eso da pena aquí eso es toda la semana toda la semana AN7 yo quiero que vengan que sea manden que sea la policía por favor y vengan a la policía a la cabaña de la primera dama por favor todos los viernes y los sábados y los domingos que se llenan esos formados sin macarillas sin guardaritancia rompiendo toque de queda mire eso da pena aquí eso es toda la semana toda la semana AN7 yo quiero que vengan que sea manden que sea la policía por favor y vengan ustedes eso es la calle 30 llegando a la cabaña de la primera dama recordar que entre las medidas que han impuesto las autoridades o estas nuevas medidas está también la regulación en la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde en este caso esta es una restricción y además el toque de queda que inicia a partir de las 7 de la noche pero según nos informa este televidente ciertamente 10 de día pero nos ha comunicado que también de noche en su sector pues se rompe esta medida de prevención y con esta información hacemos una pausa más en nuestro noticiario pero usted quédese allí pegado a su televisor al regreso seguiremos con más en AN7 Amanecer y conectamos con las calles nuevamente esta vez vamos a escuchar en detalle una denuncia muy importante que tiene nuestro compañero Carlos Guzmán Carlos conectamos contigo así mismo seguimos en el recorrido del día de hoy acabamos de llegar acá a las afueras de una institución pública y aquí estoy con parte de los ex empleados de la comisión presidencial que fue desvinculado hace un momento vamos a hablar con uno de los afectados que nos han convocado hasta acá muy buenos días ¿cuál es la situación? mi nombre es Domingo Diogando nosotros estamos cancelados el 31 de agosto donde la comisión presidencial no nos ha dado una respuesta del sueldo 13 el licenciado Olfis Roja cuando vamos a la institución no nos reciben no nos dejan entrar porque tienen un contingente de policía en la puerta y no nos dejan entrar nosotros no estamos pidiendo que nos repongan de trabajo sino que nos paguen nuestras prestaciones laborales que es un derecho adquirido por ley ¿pero esta institución de qué se encarga? Comisión Presidencial Desarrollo Barrial de ayudas sociales ayudas sociales en los barrios con el presidente con el presidente Olfis Roja pero nosotros nos desvincularon y no nos dien la relación a través que estamos en una pandemia no se nos explicó por qué nos cancelaron donde trabajamos un mentero el mes de septiembre me cancelan el 31 de septiembre desde agosto y el 11 de octubre que me entregan la cancelación a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana nos entregaron la cancelación el 11 de octubre perdimos el mes de septiembre y tampoco nos dicen nada ni del doble sueldo ni de nuestras prestaciones laborales ¿qué tiempo tiene usted o tenía laborando acá? yo tenía 10 años en la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial ¿como qué se desempeñaba? como seguridad civil ¿y en este caso? en su caso particular ¿usted ha apoderado a algún abogado? porque veo que tiene algún tipo de documentación acá no, yo no he apoderado a abogado si a partir de hoy ellos no lo entienden entonces nosotros esta marcha seguirá al Palacio Nacional porque somos unos 300 400 empleados que estamos desvinculados y estamos pasando por la misma situación lo cual ellos vienen ahí para nosotros también frente a la Comisión Presidencial llamar el incumbente que nos dé la cara en el caso suyo usted me mostraba unos documentos hace algún momento ¿qué dicen estos documentos? estos fueron los que me entregaron a mí cuando me cancelaron aún yo dando mis servicios no me explican el por qué me cancelan porque estoy trabajando estoy dando mis servicios estoy dando mis servicios y el director cuando nosotros vamos a la Comisión él nunca nos da las caras solamente nos dio las cancelaciones realmente tengo entendido que ya todos los documentos del mal le llegaron a él desde inmediatamente hace dos meses ninguno nos da una respuesta la respuesta que queremos ¿cuál es? no que nos repongan porque nosotros somos peledeitas sino que nos den nuestras regalías que no nos las han dado aún a esta fecha nadie nos da una respuesta cuando nos la van a dar nos sacan de la Comisión y cuando vamos buscando al director a la jefa personal no nos contestan nos cierran los teléfonos y así sucesivamente nosotros lo que pedimos es al director que así como nos canceló en plena pandemia somos madres de familia somos prácticamente madres solteras tenemos nuestro gasto tenemos personas pequeñas que dependen de nosotros nosotros haremos respuesta por favor la justificación de su cancelación ¿cuál fue? desvinculada solamente dice mi cancelación no dice otra cosa porque yo estaba en mi trabajo cuando me llegó la cancelación en el caso suyo que es quien nos convoca ¿cuál es su situación de manera particular y también la justificación de su cancelación porque me imagino que la carta debe decir de manera redactada ¿cuál es el motivo de su cancelación? buenos días la cancelación de nosotros dice por conveniencia pero el motivo de nosotros de la visita hoy al presidente de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial es en demanda del sueldo 13 que nos toca el 80% de la regalía para cual y nos toca nuestras prestaciones laborales nosotros fuimos desvinculados de la institución el 31 de agosto dice la cancelación nuestra pero nos dejaron trabajando el mes completo de septiembre y el primero de octubre fue cuando nos dijeron que estábamos cancelados se robaron el mes completo de septiembre lo dejamos así habemos muchos empleados que fuimos nombrados en el 2013 nos pusieron en la cancelación que entramos en el 2014 también nos robaron un año nos quedamos también así pero en esta ocasión nosotros entendemos que nosotros somos dominicanos y que las familias de nosotros tienen derecho a tener una feliz navidad en medio de una pandemia por ende necesitamos nuestro dinero no estamos pidiendo un dinero que no nos hemos ganado si el gobierno y el estado dominicano tiene 100 millones de pesos para regalárselo a los altistas que no lo han trabajado yo pienso que nosotros que ya lo trabajamos y que son menos tenemos derechos nosotros somos gente de paz no queremos conflictos solo queremos nuestro dinero pero ustedes han tenido algún acercamiento con este incumbente que le dice cuando ustedes tratan de acercarse hacia él si yo fui hace varias semanas y todas cada vez que vamos nos dicen que en esta semana fuimos hablamos con el yo mismo personalmente hablé con la encargada de nómina la encargada de recursos humanos y me dice que toda la semana ya nosotros no aguantamos más y si a nosotros nos dan una respuesta satisfactoria que nos satisfaca esta lucha se va a entender hasta el palacio y si tenemos que declararnos en huelga de hambre en el palacio porque hambre lo que estamos pasando lo vamos a hacer en el caso de usted ya tiene sus cálculos que emite el MAP porque también las instituciones públicas tienen unos plazos para poder dar lo que son estas prestaciones usted tiene su cálculo mire buenos días dijo en esnina de este lado yo fui empleado de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo varial me desempeñaba como abogado adscrito a la consultoría jurídica nosotros fuimos desvinculados el 2 de julio ya la ley realmente ellos han violentado todos los plazos establecidos por la ley primero la ley le dice a ellos que deben darme el dinero el salario 13 en diciembre ok que diciembre no ha pasado tengo informaciones de que posiblemente ellos están tratando de darlo en enero del año que viene pero también la ley 4108 de administración pública establece que deben darme mi dinero dentro del marco de los tres meses y yo tengo ya cinco meses y algo cancelado ¿no vencen los plazos ya con estos meses señalados? no, no y que si los plazos no vencen con estos meses señalados? no, los plazos no vencen real y efectivamente los plazos no pueden vencer nosotros no hemos apoderado de ninguna instancia judicial pero ellos deben dar nuestro dinero de alguna manera bueno ya ahí está externada la situación de parte de estos ex empleados de la comisión presidencial en apoyo barrial indican que van camino hasta esta institución para hacer escuchar su reclamo luego de ser desvinculados sin una justificación y no entregarle la prestación esta es la información que tengo por el momento retorno con ustedes gracias Carlos por mostrarnos en detalle esta denuncia y recuerden que ampliaremos pues toda esta información en nuestra próxima emisión en AN7 meridiana en nuestra semana de los cumpleaños hay que felicitar hay mucha gente que está cumpliendo añitos el día de hoy ahí vemos a Caris Ramírez Caris tú tienes una carita como de que porque es lunes y eso no vamos a disfrutar la semana que es una semana de mucha festividad también como Caris Carla Teresa ella sí también contenta porque sabe que ay es que esta semana recibe doble regalo Para ella sea y doble, por su cumpleaños y por Navidad, Carla, felicidades. Y continuamos con Doña Magaly Rosario. Doña Magaly, qué bueno que esté en salud, desearle todo lo mejor y disfrute toda esta semana. Y tenemos más cumpleaños, Joshua Estrella. Joshua es sobrino de nuestra compañera Lady Pérez y nos encomendó una felicitación muy especial. Joshua, que Dios te bendiga, felicidades para ti. Ahí continuamos con Loani Reyes. Loani, feliz cumpleaños para ti. Ella sí que está contenta. Ella está contenta. Sí, yo creo que sí, Javier. Así es que desearte lo mejor, Loani. Y hemos llegado al final de una nueva emisión de AN7 Amanecer. Agradecemos, obviamente, muy felices su sintonía y que haya acompañado a todo el equipo de AN7 a lo largo de estas tres horas. Claro que sí, ya está hecha. Ahora, pues la petición para que usted se encuentre con nosotros nuevamente a la una de la tarde en nuestro AN7 Meridiano. ¡Gracias!